¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Warhammer Total War, Total War Warhammer, os estoy friendo a vídeos como dije chicos, pero hoy, hoy es un día especial porque ya he vuelto, he vuelto chicos y hoy, de hecho ya os habéis dado cuenta por la calidad de audio del micro, que bueno, tampoco es un día especial porque ya he vuelto. No es que sea esto la puta hostia, pero desde luego era un poco mejor que lo que habéis visto hace un par de vídeos o tres, pero bueno, digamos que ya tengo, ya estoy en casa, ya estoy ya con todo a tope, así que como siempre chicos, ya podemos volver a la rutina de siempre. Como veis estamos haciendo un vídeo de los stats de las unidades de los Condes Vampiro, que en este caso va a ser bastante corto, a no ser que me enrolle demasiado, más que nada porque si alguien se quejaba de que Bretonnia tiene un roster justo, justillo, la verdad es que los Condes Vampiro no es que lo tengan justo, pues desde luego yo creo que va a ser bastante rápido la cosa. En fin, vamos a por ello, primeramente como veis vamos a hablar de la infantería, que no tienen poca, la verdad tienen bastante, desde la guardia de los túmulos hasta los necrófagos de la cripta. Como veis tenemos guardias de los túmulos tanto normales, que son con espada y escudo, y también son armored and shielded, hasta la graveyard o la guardia de los túmulos con espadas tochas, en esta ocasión pues con espadones. Como veis estas son armored, o sea que van a tener una armadura decente, tienen también penetración de armadura y son anti-infantería, lo cual obviamente este tipo de unidad va a ser bastante buena contra unidades de infantería, supongo que cualquier tipo de infantería, así no lo especifica. Pero bueno, ya podéis tener una idea de ello, 120 soldados por unidad, que no está nada mal, tenemos 90 de armadura, considerable la verdad, leadership 50, speed 30, melee attack 22 y melee defense 22, muy equilibrada la cosa. Luego tenemos 36 de daño de arma, y ojo que tenemos lo de anti-infantería y lo de penetración de armadura, con lo cual será un poquito más seguramente, y finalmente un bonus de carga de 14 puntos. Lo que aparece debajo, yo creo que la primera es posible que sea una especie de luchar hasta la muerte, entre comillas, porque ya sabéis que los condes vampiro o las unidades de los condes vampiro, no es que tengan moral como tal, sino que obviamente tienen desgaste más que moral, ¿no? De hecho, habéis visto en algún vídeo, por ejemplo, que estaban luchando unos zombies contra alguna unidad y de repente aparecía un polvo, más que zombies, esqueletos, creo, será un buen ejemplo. Un polvo marrón, y bueno, se ve que como si se le caen las extremidades, se le cae un pedazo de brazo a un esqueleto y tal, eso se desgaste, ¿vale? Más que de que se le caiga la moral, sino que se desgastan, ¿no? Y se van derruyendo hasta que la unidad pues para de servir, ¿no? Para algo. Y eso principalmente se debe a una cosa, chicos. Los condes vampiro lo que tienen son grandes lores, lores, perdón, lores he dicho, grandes lores, que lo que hacen, o señores, lo que hacen es con magia, ¿no? Con magia nigromántica, lo que hacen es levantar a los muertos. Entonces, ¿eso qué significa? Que si no hay magia, no hay no muertos, por así llamarlo, ¿no? Entonces, de hecho, un punto débil de los condes vampiros son sus lords, o sus señores. Ya que una vez matéis a un lord de los condes vampiro, lo normal es que el ejército esté bastante jodido, ¿vale? O sea, por ejemplo, vosotros jugáis con los enanos, ¿no? Y os matan al general que tengáis en ese momento, o al lore, o al lord, perdón. Y no pasa nada, vais a seguir luchando, aunque tengáis penalizaciones, joder, en la moral, ¿no? De vuestras unidades vais a seguir luchando hasta que realmente se acabe la batalla por otra, o por una u otra cosa, ¿no? En cambio, los condes vampiros se van a notar bastante más, ¿vale, chicos? Entonces, yo creo que el tema de la calavera esa es por eso, principalmente. Luego tenemos a la Graveguard normal, la cual tiene espada y escudo, y aparte también es armored and shielded, como siempre. Y también es curioso que tenga anti-infantería también. Obviamente no pasa como con los grandes espaderos del imperio, pero bueno, es algo similar. Luego tenemos 90 armadura con el escudito, con lo cual un poquito más. En el resto de stats es prácticamente lo mismo, podemos decir que tiene más defensa melee, que son 34 puntos. Y ojo que tenemos 38 puntos de daño del arma, aparte que tiene esto de anti-infantería. Y un bonus de carga de 10 puntos, con lo cual no está nada mal. Pasamos a los Kine Wraiths, o espectros, ¿no? Lo podríamos llamar. Los cuales ya sabéis que son etéreos, ahí lo tenéis, etéreal. Lo cual, el daño físico no le va a hacer tanto efecto, por no decir que le haga muy poco efecto. Y después tenemos armor piercing, como no. De hecho, me estoy dando cuenta que casi todas las unidades de todas las facciones tienen lo mismo, o prácticamente lo mismo, que es la armor piercing esta. Pero bueno, supongo que será algo común en este caso. Y luego, cuidado, que causa terror. Y también tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que en el daño a melee, ¿no? El ataque a melee, tiene 24 puntos, aparte que tiene daño mágico, que es lo que significa el simbolito ese que sale al lado del 24. Y después, como podéis observar, tenéis 38 puntos de daño de arma, aparte de la penetración de armadura. Y ojo que tiene 14 puntos de carga, ¿eh? Madre mía. Luego tenemos a los zombies, los cuales ya sabéis que van a ser una de las unidades más lentas del juego, o debería ser así. Y pone que son expendable, que lo he buscado, porque así de primeras me podía imaginar que era, pero no lo sabía exactamente. Y es que son reemplazables. ¿Qué significa? Que si muere uno, supongo que al cabo del tiempo aparecerá otro. O a lo mejor tienes algún spell o algún hechizo con tu lore legendario o lore normal que pueda revivir la unidad en sí. Ya sabéis que podéis, creo que tenéis una habilidad o un hechizo, un encantamiento que aparece o hace aparecer una unidad de zombies de la nada. De hecho lo podéis lanzar hasta dos veces creo que por batalla o algo así, si no recuerdo mal. Lo tenéis por el canal si lo queréis ver. Y luego hay que destacar que tienen 3 bonus de carga, o sea que sea muy bestia, ya sabéis que son muy lentos. Y algo que puedo destacar es que aunque sean muy lentos, les han puesto 23 puntos de velocidad. Yo les habría puesto unos 10 o así, ¿sabéis? Porque no puede ser que sean en la misma velocidad que unos enanos, no tiene sentido. Porque los enanos son lentos, pero coño, los zombies son bastante más lentos, ¿vale? En fin, esqueletos warriors, o sea guerreros esqueletos de toda la vida, también son espada y escudo, por eso tienen lo de shielded. Lo que no tienen es armored, porque no tienen armadura, ya lo veremos ahora enseguida. Tienen 120 por unidad, un poquito más de lo normal. 20 de armadura, con el escudito pues ponerle 25 por ahí. Luego tienen 30 de leadership, luego tienen 31 de velocidad, 18 de melee attack, 20 de defensa melee, 26 de fuerza de arma y un bonus de 6 puntos de carga. Bueno, normalito, una unidad normalita, la verdad es que no va a ser muy competente en cuanto la metéis a luchar contra algo un poquito mejor, pero bueno, es lo que hay. Y ojo que tenemos a los spearmen, o lanceros esqueleto, los cuales son muy buenos contra unidades grandes, ya lo veréis por qué. Ya lo visteis en algún vídeo, creo que en el del gigante, en la guía del matador que tenemos por el canal. Tenemos shielded, ¿vale? porque llevan lanza y escudo. Son antiunidades grandes, siempre digo largas, pero no es que sean largas, es que son grandes, ¿vale? Y luego tenemos cargas o defensa de la carga contra este tipo de unidad, ¿no? Unidades grandes, ya sea gigantes, ya sean aragnaroks, ya sea todo tipo de bichos, trolls, heavys y tal, ¿no? 120 soldados por unidad al igual, 20 armadura con el escudito, un poquito más, 30 de leadership, speed 31, 14, pim pam, bueno, menos daño a melee, pero más defensa melee, como siempre. 24 de daño de arma, con el tema este de contra unidades grandes, y un bonus de carga de 4. Curioso, curioso que sea un poco menos. Bueno, sí, tiene algo de sentido también. En fin, perdonad que no me pare a hablar de los símbolos que aparecen debajo de las unidades, porque es que son totalmente ilegibles. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, el del espectro, es un escudo con un fondo blanco, eso es porque, creo que es porque es etéreo, ¿vale? Etéreo, perdón, porque es el único que lo tiene. Lo de la calavera, sigo diciendo, sigo pensando que tiene algo que ver con lo que he explicado de la moral. Pero bueno, el resto, la verdad es que no sé, no tengo ni puta idea, más que nada, porque no sé qué es, no sé qué sale en el dibujo, así que no puedo hablar de algo que no entiendo, ¿no? Así que me puedo llegar a imaginar lo que es, pero la verdad es que está bastante jodida la cosa. Y después, chicos, tenemos los Crypt Goals, o Necrófagos de la Cripta, los cuales dice que son Good Gel Infantry, yo creo que significa que van con huesos y tal, que tienen armas de mazas y cosas así, pero son huesos en realidad, pero bueno. Como dice, tienen Damage Dealer, el Damage Dealer, la traducción exacta es Causa Daño, o Causante de Daño, lo cual al ser Necrófagos puede tener algo que ver con eso, algo que ver, digo yo. Luego tienen Poison Attacks, lo cual tienen ataques venenosos, por llamarlo de alguna forma, y según he oído por ahí, también tienen ataques a distancia venenosos, o sea, te pueden lanzar vómitos o cosas así, porque lo he visto en alguna batalla, y coño, es bastante curioso cuanto menos, pero cuidado que dice que son malos o son débiles contra unidades armadas o con armadura. 10 de armadura, muy poco, obviamente, 44 de leadership, 38 de velocidad, que no está nada mal, 34 de melee attack, más el tema este del Poison, supongo que significará eso. Luego tienen melee defense 25, weapon strength 40, y un bonus de carga de 15, que no está nada mal, 15 de bonus de carga, joder. Por cierto, se ve aquí el ratón, bueno, lo tengo por aquí por si tengo que apuntar algo, pero bueno, digamos que desde luego está bastante clara la cosa. Aquí estamos en el apartado de caballería, ya sabéis que tiene, por ejemplo, los caballeros negros, Black Knights, y los Black Knights con lanzas, los cuales son caballería de choque o caballería de cuerpo a cuerpo, y después tienen los Hades Braised, o que son los jinetes espectro, los cuales tienen armor piercing, apreciación de armadura, son etéreos igual que los espectros, son vanguard deployment, con lo cual lo podéis meter en la fase de deployment, lo podéis meter fuera de lo que es el círculo de las unidades, para escaramuzas y tal y cual, aunque esta, sí, ¿no? Sí, tiene también algo que ver con la escaramuza, esta unidad, pero bueno. Y luego, obviamente, causa terror, así que hay que tener mucho ojo con esa unidad. No tiene armadura, porque no la necesita tampoco al ser etéreo, 40 de leadership, 80 de velocidad, cuidado con ese 80, cuidado con ese 80. Y luego también tenéis que tener mucho cuidado con el daño a melee, fijaos que tiene 22, pero tiene ataque mágico y ataque de fuego, o sea que puede causarnos bastantes problemas, parece que no, pero ahí está. Y por último tenemos 38 de weapon strange, aparte del tema de la penetración de armadura, aparte de 20 puntos de carga, que no están nada mal. Luego tenemos los Black Knights, lances and barding, lo cual son una caballera de choque, como podéis observar. Tienen armored y son anti-infantería. Tienen 110 de armadura, joder. Luego tienen 50 leadership, speed 73, melee attack 24, melee defense 20, 42 puntos de weapon strange, y por último un bonus de carga de 58, madre del amor hermoso. Después tenemos a los Black Knights, o caballeros negros de caballería normal, de cuerpo a cuerpo, los cuales son armored and shielded, anti-infantería y tienen 80 de armadura con escudo, o sea que un poquito más. Por cierto, acabo de ver que también los de caballería de choque también tienen el escudito, con lo cual en vez de 110 pueden llegar a ser unos 120 o por ahí, así que hay que tenerlo en cuenta. 76 de velocidad, melee attack 24, melee defense 26, 38 de poder de arma y 24 de bonus de carga. Así que madre del amor hermosín, van a ser bastante competentes, cuanto menos. Pasamos al apartado de monstruos o bestias. Finalmente tenemos los Field Bats, o bueno, yo es que les llamo engendros, hay engendros, enjambres, murciélago, pero tienen otro nombre en realidad creo. Flying War Beast o bestias de guerra voladoras, las cuales son malas contra tipos con armadura y también son expendable, que vienen a ser... Joder, se me ha vuelto a olvidar, me cago en la puta... Reemplazables, ¿vale? 60 por unidad, me parecen pocos, ¿no? Yo me imaginaba unos 200 o alguien enjambre de lo que lo flipas, pero no, entonces ya sería demasiado. Yo creo que esta unidad es un poco para distraer un poco al enemigo o para molestar a la artillería, que es para lo que lo han utilizado hasta el momento en todas las batallas que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, es lo que hay. Armadura 0, Leadership 30, Speed 140. Madre, el amor hermoso, ¿no? 140 velocidad. Bueno, no está mal. No está nada mal, de hecho. 14 melee attack, 54 defensa melee, 22 puntos de weapon strength, que ya me dirás tú con qué coño atacan, con los colmillos, en fin. Y charge bonus 6. Me ha sorprendido que tengan tan poco bonus de carga teniendo tanta velocidad, pero bueno. Obviamente son murciélagos. Pero coño, son murciélagos bastante tochos, ¿eh? No es que sean murciélagos normales, pero bueno. Luego tenemos los dire wolves o lobos espectrales. No, es que creo que estos no son espectrales. No sé si luego estarán los espectrales. Pero bueno, digamos que son los lobos de los condes vampiro. Los cuales son warbeasts, o sea, bestias de guerra. Son very fast, ahora lo veremos por qué. Lo dice. De hecho, en el lore es así. Así que ahora lo veremos. Luego tienen vanguard deployment, con lo cual también tienen características de escaramuza. Y también son malos contra unidades con armadura. 80 por unidad. Por ejemplo, aquí yo creo que se han pasado un poco al ser ese tipo de unidad, pero bueno. 30, armor 0, ¿sabes? Iba a decir. 0 de armadura. Leadership 30. Speed 95. No sé por qué dice que son tan rápidos. A ver, sé que son más rápidos de lo normal, pero joder. En el lore dice que son muy rápidos. Pero muy rápidos. No 95, en plan 100, por ejemplo, o por ahí. Melee attack 26. 12 de defensa melee. 22 de weapon strange. Y 18 de bonus de carga. Eso sí que me va cuadrando un poco, ¿veis? En fin. Luego tenemos horrores de la cripta. Que estos van a ser bastante jodidos. Infantería monstruosa, por llamarlo de alguna forma. Tienen penetración de armadura. Tienen ataques con poison, con veneno. Y luego tienen regeneración de vida propia. Con lo cual, si los dejamos en paz durante demasiado tiempo, van a suponer un problema a final de la batalla. Así que una vez que los tengáis acorralados, matarlos sí o también. ¿Vale, chicos? Tenemos 40 de armadura. Lo cual me sorprende un poco. Porque al fin y al cabo no tienen armadura estos bichos tampoco. Pero ya, obviamente, tienen que meterle un poco de armadura porque es que si no, estarían demasiado contrarrestados, por llamarlo de alguna forma. Leadership 44. Una velocidad considerable. 51. 30. Aparte de ataque a melee. Tienen el tema del poison attack. O sea, de ataque venenoso. Luego tienen 28 puntos de melee defense. Y 74 a 73 puntos de weapon strength, aparte de que tienen penetración de armadura. Y 30 puntos de carga. Joder, 30 puntos de carga. Me cago en. Uf, nos van a destrozar estos tipos. En fin, pasamos a los buenos. Aquí está lo bueno. Tenemos el bargeist. El cual ya hemos visto en acción y es bastante roto. Vamos a ver por qué. Tiene damage dealer. Igual que los necrófagos creo que era. Tenemos frenzy. ¿Frenzy? Pues me vais a perdonar, chicos. Pero mira, mientras hablo de las estadísticas voy a buscarlo por ahí. Frenzy. Sé que es frizzy. Que es congelado. Que no tiene sentido, la verdad. Pero frenzy. Frenzy. Perdón, un segundo, chicos. Ah, coño. Frenesy. Tienen frenesy. Hostia. Tienen frenesy, chaval. Bueno, digamos que cuantas más hostias les deis y más hostias den, peor. ¿Vale? Eh, 12 por unidad. Con lo cual no está mal. De hecho, creo que se han pasado un poco. Tienen 10 de armadura. Leadership 60. Una velocidad considerable. 100 de velocidad. Me cago en la puta. Melee attack 36. Melee defense 24. 100 de weapon strange. 100. Hostias. Y tienen 24 de bonus de carga. Joder. Joder. La verdad es que, desde luego, una de las unidades más tochas de los condes vampiro. Y esperad que aún no hemos visto la que está rota de verdad. Luego tenemos el bargulf. Que este también de unido. Tenemos monster. Que es un monstruo. Ahí está. Aparte que la otra era una infantería voladora monstruosa también. Tenemos armor piercing. Tenemos very fast. Muy rápido. Regeneración. Y poor leadership. Ah, mira esto. Tiene poca moral. O poco liderazgo. Si lo traducimos tal cual lo pone ahí. Uno por unidad. Armor 20... 40, perdón. Leadership 35. Curioso. Curioso, curioso. Pero muy curioso además, eh. Speed 80. Melee attack 46. Melee defense 36. Weapon strength 230. Con penetración de armadura. Y bonus de carga de 50 puntos. Una cosa que os puedo decir chicos. Como sabéis, en el vídeo que hice... Bueno, que subió Creative Assembly. Pero que yo hice el mío propio. De la guía del cazador. En el cual hablábamos del bargulf. Si os acordáis. Una de sus debilidades. Era precisamente las unidades de proyectiles. Con penetración de armadura. Y ahora que veo que tiene poca moral. O poca... Poco... Leadership. Es verdad. Que si lo freís. Con varias unidades a la vez. En poco tiempo. Deberíais poder incluso hacer que huya, eh. Madre mía. Bueno, en fin. Finalmente, chicos y chicas. Tenemos la unidad que ha dado más que hablar. En cuanto a Condes Vampiros se refiere. Y no es para menos. Y es nada más ni nada menos que el Terror Gaze. También conocido como Terror Abismal. El cual es un monstruo volador. Como podéis observar. Con su logotipo... Con su logotipo... Tiene armadura. Una buena armadura. Lo veremos. Tiene penetración de armadura también. Es antiunidades grandes. Con lo cual, perfecto contra otro tipo de gigantes. Y también causa Terror. Uno por unidad. Menos mal. También te lo digo. Son 80 de armadura. 35 de leadership. También tiene poca moral. O poco liderazgo. Así que hay que tener en cuenta eso, chicos. La verdad es que me ha sorprendido bastante ese tema. Luego tiene 100 de velocidad. Ahí se contrae está un poco. Tiene 25 de daño a melee. Aparte de lo de que cause Terror. Pero eso no era Veneno. No pone que tenga Veneno, ¿verdad? Hombre, sí. ¿Veis que sale una flechita? No, pero eso salen todas. Pues no sé. No sé por qué sale ahí como que tenga ataque de Veneno. Hasta ahora era ataque de Veneno. Bueno, en fin. Tiene melee defense 34. Y luego tiene, ojo, 300 puntos. De weapon strange. Aparte de lo que es el armor piercing. Y anti large. Y también tiene 40 puntos de carga. De bonus de carga. Madre del amor hermoso. Y ojo que he visto que en algunas de este tipo de unidades tan tochas. Aparece una calavera al lado de la calavera de siempre. O una especie. Es que no sé qué coño, eh, chicos. Yo me perdonaréis. Pero es que no puedo decir lo que es de algo que no lo veo. O sea, no se ve una mierda, chicos. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hemos podido conseguir. Y la verdad es que se lo agradezco mucho a Duxadler. Joder. Que el nombre mola, eh, tío. Pero, joder, macho, tío. En fin. Nada. Ya está, chicos. La verdad es que esto es todo. Vamos a ir volviendo hacia atrás. A ver si podemos comentar algo así por encima. Porque creo que va a quedar el vídeo muy corto. Ahí está mi ratón. Y así que podemos destacar el tema de que sean expendable. Que sean reemplazables. Puede jugarnos una mala pasada en algún momento. Pero, como counter de esta facción. Yo pondría en primer lugar. Es curioso, eh. Pero pondría en primer lugar. Obviamente ya se verá cuando salga el juego. Y hagamos alguna prueba que otra. A Bretonia. A Bretonia. O más concretamente. A los caballos del Grial. Porque a este tipo de unidades. Lo que más daño le puede llegar a hacer. O al menos era así en el juego de mesa. Eran los daños mágicos. Por así llamarlos. Y ya sabéis que los... La guardia del Grial. No, la guardia no. Los caballos del Grial. Tienen la bendición de la dama. Y aplican daño mágico también. Con lo cual. Madre del amor hermoso. De hecho, ¿os acordáis la batalla? Voy a quitar el ratón de aquí. Porque queda un poco raro. Voy a quitar... Ahí no. ¿Os acordáis de la batalla que subió Creative Assembly. En la cual luchaba Lionheart contra... Contra otro. Contra Warren se llama. El cual era Bretonia. Contra los Condes Vampiro. Pues en teoría. Si Lionheart hubiera estado un poco más a la ofensiva. Por así llamarlo. Con la única unidad del caballero del Grial. Se podría haber fundido la mitad del ejército del otro. Sin ningún problema. Pero obviamente hay que saber jugarlo. Chicos, hay que saber jugarlo. Y la verdad es que siendo una de las primeras batallas que supongo que haría ese chico. Pues tampoco le podréis meter aquí de hostias. Pero bueno, es lo que hay. En fin, espero que os haya gustado. Que os hayáis enterado de lo suficiente. Para que os haya acabado de gustar. Y nada más chicos. Nos veremos en el siguiente vídeo. Que supongo que ya será de pieles verdes. También tengo me falta. El que sí que no consiguió es el del caos. Pero bueno, ya a ver si durante estos días puedo llegar a conseguirlo. Y ya está chicos. La verdad. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Deu. Deu, deu. Chavales.